Música Puf, si claro, es ser delgado, pero en Soria significa mucho más. Está en el clase, no sé, cuando ves a la persona ya lo sabes. Enséñanos a tu amigo más fino y entra en el sorteo de lotes de nuestras nuevas virutas de torretno de Soria precocinadas. El torretno de Soria, más fino. Bueno, pues como decíamos, estamos de vuelta aquí en el remate en Canal 9 y lo hacemos acompañados del presidente del club Sporting Santo Domingo de voleibol, que es César Gonzalo y que la verdad pues tenemos muchas ganas y teníamos ganas ya de tenerle con nosotros. Así que bienvenido César. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, muy contentos. Lunes, después de una intensa jornada deportiva con todos nuestros equipos y muy contentos por los resultados y por cómo está yendo la temporada, claro. Oye, te quería preguntar precisamente por eso. Cada vez que decís con todos nuestros equipos, cuando uno empieza a contar todos los equipos... Imagino que, claro, si te pregunto ahora todos los resultados de todos los equipos, ¿te pongo en un compromiso? Sí, pero es un compromiso porque no me sé absolutamente todos. Ten en cuenta que, por ejemplo, tenemos cuatro equipos a nivel femenino, a nivel masculino tenemos otros, tenemos dos benjamines, tenemos infantiles, cadetes, juveniles. Es decir, hay un amplio espectro. Esta jornada ha sido muy buena, muy positiva. Hemos ganado prácticamente casi todas las categorías inferiores y no así, por ejemplo, las mayores, los senior. Pero bueno, el club, o sea, esto es deporte y el club, al fin y al cabo, tiene que tener un equipo de referencia o equipos de referencia y que los chavales vayan viendo y que se vayan animando. Y el objetivo que tenemos desde hace tres años y cuando se hizo ya esta fusión es trabajar la cantera. Y bueno, la cantera está funcionando estupendamente. Tenemos cada vez más chavales, más niños, más niñas haciendo este deporte. Y es lo que nos está consolidando ahora mismo como un club bastante asentado. Se están haciendo las cosas muy bien desde abajo y estamos totalmente satisfechos con los resultados. Y César, cuando uno ve todo el club, todas las secciones, desde la posición de presidente o de copresidente, con Nines, cuando uno ve a día de hoy lo que hay, ¿qué es lo que siente? Pues mira, siento, la verdad es que todavía me cuesta creer un poco la evolución que ha dado, el salto tan grande que se ha dado. Pues se siente que se están haciendo las cosas bien. Mucho orgullo por parte de todos los trabajadores, de toda la gente que forma parte del club. Desde los que están en nómina a los que no están en nómina, que son los que hacen la labor más ingrata y que al fin y al cabo les mueve un poco la pasión por el voleibol. Y sobre todo los que se apuntaron a tirar del carro de una manera desinteresada y solamente por la afición del voleibol. Y que son los que ahora mismo hacen posible que esto esté adelante. Porque el crecimiento que ha dado tan exponencial el club ahora mismo sería inviable sin todos ellos. Hay que tener en cuenta que tanto el Sporting como el Santo Domingo estaban sustentados en una base, tanto Nines por un lado y yo por el otro. Y eso ahora mismo, claro, era inviable al nivel de crecimiento que tenemos. Por lo tanto, diría un montón de nombres que están ahí. Todos estos colaboradores, toda esta gente que forma parte de la Junta Directiva, de las principales secciones, sin su labor, sin el tirón que están haciendo. Y el trabajo día a día, porque hay gente que está trabajando día a día, están haciendo mucho más que yo, evidentemente, 100 veces más. Pues sería inviable llegar a las cotas que estamos llegando y sobre todo al nivel que estamos teniendo. Y esto va hacia arriba, claro. Eso es lo importante, tener una buena base para sujetar todo lo que venga y se está haciendo. Eso es precisamente que estás diciendo esto último. Desde que tú diste el paso para ser presidente hasta ahora, has notado también esa evolución. Claro, yo llevo siendo presidente de la Esportiva hace un montón de tiempo. Porque yo cogí un poco el testigo que dejó mi padre, que fue el que fundó el club, hace 32 años, en 1990. Bueno, luego ya mi padre falleció y yo un poco cogí ese testigo del equipo. Básicamente, pues por tener un equipo por muchas circunstancias. Al fin y al cabo fue una excisión de gente que venía del San José de Bolívar de entonces, que no había nivel para estar, o esos jugadores no podían estar en división de honor, pero tenían ganas y esa ilusión por seguir practicando su deporte, que es el voleibol. Y al fin y al cabo, ese fue un poco el origen del club. Sí que es cierto que tuvimos en ciertos momentos ciertas secciones, cogimos equipo juveniles, alguna sección inferior, pero jamás yo pensé en el origen del club, mi padre jamás pensó, yo creo, desde que lo fundó, que iba a dar este gran, este salto, este crecimiento tan enorme que ahora ha tenido con esta fusión con el Santo Domingo. El Santo Domingo ha sido el club referencia en deporte, en el voleibol femenino. Ha sido así. Y nosotros siempre hemos estado un poquito, siempre atrás, claro, lógicamente. Teníamos un equipo de referencia, en su día fue el Numancia de voleibol, ahora es el Río Duero, pero siempre estamos ahí entre dos aguas. Y claro, el deporte de referencia que ha habido aquí ha sido Santo Domingo. Y fusionar estos dos equipos, estos dos clubes, pues la verdad es que ha sido un salto de calidad tremendo. ¿Llegó en el momento necesario? ¿Llegó en el momento necesario? Pues sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque hacía falta también, esto fue una idea también que tuvimos un poco en la junta directiva y sobre todo con Samuel Moreno a la cabeza, que es el director técnico, en el que intentamos hacer, yo creo que uno de los objetivos principales fue el trabajar bien el voleibol de base, la cantera. Es un problema que surgió a raíz de estar el primer equipo masculino en primera división, en el cual te obligan a tener un equipo de secciones inferiores obligatoriamente a llevar al Comerato de España. Bueno, llevarlo, tenerlo en competición federada. Y no encontrábamos, porque tienes que ser de la misma categoría, o sea, del mismo género, perdón, que el equipo superior. Por lo tanto, nos obligaba a tener equipo cadete o juvenil masculino y no encontrábamos a ganar a nadie. Entonces, nos propusimos el hacer un trabajo bueno de cantera, que entonces no se estaba haciendo, no se estaba teniendo, no había un trabajo bueno de cantera, y trabajar desde abajo, trabajar con Benjamines, la base Alevines, si venía algún Benjamín mejor, y empezar a trabajar con Alevines, con Infantiles, para tener un proyecto de futuro. Pues ahora mismo el objetivo que tenía el Sporting era un objetivo de año a año. ¿Sabes? Sí que se venían ciertas incorporaciones, había jugadores que terminaban su etapa deportiva, pero sí que es cierto que necesitábamos darle continuidad. Y la mejor continuidad para darle a un club es trabajar la cantera. Es evidente. Y no, había una carencia, yo creo, en ese sentido, y es el objetivo principal que nos hemos marcado. Y César, más allá de los resultados que están acompañando también, las sensaciones, que sobre todo que imagino que es lo que más importa a la hora de ir confeccionando esa base, de que tanto las niñas, los niños estén a gusto, como también las familias que están detrás, las familias que apoyan, las sensaciones son cada día mejores. Sí, desde luego son cada día mejores. Hemos pasado, además, teniendo en cuenta que venimos de la época de la pandemia, el deporte del voleibol ha sido uno de los deportes que sí que se pudo jugar. Nosotros seguimos manteniendo nuestras competiciones, seguimos manteniendo nuestros entrenamientos. Cuando va a las medidas, afortunadamente, hemos pasado casi de refilón por el tema de COVID dentro de los jugadores de todas las categorías. Eso, bueno, también implica que se han hecho las cosas bien. Y sí, el salto ha sido enorme. Se están haciendo las cosas muy bien, la verdad. Se están haciendo las cosas muy bien. Estamos muy contentos día a día. ¿Importa el resultado? Sí y no. Es decir, el resultado a todo el mundo nos gusta, pero lo que queremos es consolidar las categorías, que los niños estén contentos, que estén con entrenadores todos titulados, que era uno de los objetivos que nos habíamos planteado. Y así son. Todos los entrenadores que tenemos son titulados. También eso es un esfuerzo que ha hecho el club. Y también creemos que si hay que formar a los futuros jugadores de las primeras plantillas, tienes que tener entrenadores competentes y los tenemos. Y yo creo que es una apuesta de futuro. O sea, lo que estamos intentando hacer es asegurar la continuidad del club, la continuidad de la sección masculina y la sección femenina, tener equipos de proyección en la máxima categoría que se pueda, tanto el masculino como el femenino, y que todos los chavales de abajo vengan empujando, y que empujen y que disfruten sobre todo. O sea, es que estamos hablando de deporte. Estamos hablando de todos los valores que implica el voleibol, que implica el deporte, y está funcionando. A los padres les gusta, a los niños también, y nosotros estamos encantados, lógicamente. Ahora imagino que, claro, la captación de nuevas chicas y nuevos chicos, ya no solo por tener también en la misma ciudad a otro club que también tiene sus categorías inferiores, sino porque es que tenemos una variedad de deportes. Que con una población tan pequeña, siempre lo decimos en este programa, sorprende que cada club tenga tantas y tantas secciones, se atoja un poco complicado, ¿no? Siempre ver un poquito cómo poder crecer cuando no hay de dónde tirar tampoco mucho más. Es un orgullo poder decir que hay dificultad porque hay muchísimos clubes que hacen una amplia variedad de deportes. Esto nos enriquece a todos. Nos enriquece como sociedad que la gente haga deporte, las estás evitando que hagan otro tipo de actividades más indeseadas, o se están dando también los valores del deporte. O sea, que yo estoy encantado de tener dificultades casi por encontrar chavales que ya están practicando todo deporte. Eso es un privilegio en una ciudad como Soria. Sí que es cierto que las condiciones que ahora mismo se están dando para practicar deporte son mucho mejores que las que se daban hace 20 o 10, 15, 20 años, donde teníamos menos instalaciones, donde había menos apoyo institucional, donde teníamos más dificultades, donde no estaba tan generalizado la práctica del deporte. O sea, que estaban en el colegio, en la escuela y poco más, ¿verdad? Y poco más. Entonces, todo esto favorece. Y ahora mismo los padres también están viendo que el deporte es una salida, una actividad extraescolar fundamental para los niños. Y a pesar de que hay mucha diversidad de deportes, sí que es cierto que cada año tenemos más chavales, más chicos, más chicas que practican el voleibol. O sea, quiero decir que al final, bueno, si los niños están contentos, los padres están contentos, al final llamas. Tener tres o cuatro chavales, pues llaman a sus amigos, porque no te vienes con nosotros, que nos lo pasamos muy bien, viajamos, nos reímos, tenemos un montón de torneos, hacemos muchísimas actividades y al fin y al cabo eso llama. Es una capacidad, el hacer las cosas bien tiene capacidad de reclamo. Y al fin y al cabo, es lo que nos interesa también, seguir haciendo las cosas bien, así a nivel general, cometeremos nuestros errores como todo el mundo, evidentemente. Pero se están haciendo, yo creo que a nivel general está la gente muy contenta con nosotros y eso es un reclamo. En total, tenemos casi 200 fichas ahora mismo, como me parece, no sé exacto el número exacto, no lo sé, creo que las hemos superado, o estaríamos rondando superadas. Y eso dice mucho para un club como este, como el nuestro, ambos clubes, tanto el Santo Domingo como el Sporting, en su lado, clubes humildes y que ahora mismo nos hemos juntado y hemos hecho un club, un club señor, un club ya que nos tienen en cuenta y que a nivel de Castileón, ojo, ya tenemos nuestro peso y bueno, a nivel local también. Por lo tanto, esos que se están haciendo las cosas muy bien. Yo estoy totalmente orgulloso y contento de cómo lo están llevando, cómo están tirando del carro y bueno, a seguir así, a seguir creciendo, que es lo que nos interesa. César, ¿cómo es trabajar codo con codo con Nines? Ah, bueno, Nines es estupendado. Además, es que Nines tiene la experiencia de llevar ella sola un montón de equipos, porque ella llevaba todo el voleibol femenino y llevaba un montón de equipos, claro, llevaba prácticamente casi todas las categorías. Pues Nines lo que nos da es su experiencia, su aporte, o sea, su tranquilidad. Nos da sus contactos en la federación que ha tenido, los ha tenido mayores que nosotros, porque en mi caso, por ejemplo, yo no tenía tantos contactos como tiene ella en las categorías inferiores. Y, bueno, yo creo que ella está encantada. En un principio, bueno, pues ahí está en segundo plano, pero bueno, no es un segundo plano, es una activista total dentro del club. Ella está constantemente haciendo gestiones y moviendo y teniendo contactos con Federación, sobre todo con la de Castilla y León. Tiene muy buena relación con el presidente y con los que llevan, al fin y al cabo, las competiciones inferiores. Y ahora mismo el Inés es imprescindible en el club. Imprescindible. Bueno, cuartas, a falta de tres jornadas, Cañada Real y viene además de ganar en Ávila. Perder en Ávila. perdón, perder en Ávila. Perdón, perdón, que se dejaron además eso. Se han dejado ahí el poder saltar a la parte alta que está muy ajustadita además. Estamos ahí. Está. Estamos ahí. Ahí está. ¿Cómo se ha llevado precisamente eso? Te iba a decir, el tema de no poder acceder en Ávila. Bueno, Ávila es el único equipo que ha perdido un partido precisamente contra nosotros, contra nosotras, aquí en casa y allí fue un 3-2 que, bueno, es un equipo de mucho nivel pero bueno, se tuvo oportunidad. Es decir, los partidos pues tienen muchos altibajos, tienen muchas alternativas y para mí es el mejor equipo con mucha diferencia de toda la categoría. El poderles ganar aquí en casa ya fue un plus enorme y estar a punto de ganarles allí en la suya pues bueno, eso tiene que dar confianza que no se vengan abajo porque tenemos las mismas posibilidades que ahora se tiene que una serie de circunstancias para poder estar entre los dos primeros porque al fin y al cabo la fase de ascenso van los dos primeros y está Ávila con un partido perdido y luego estamos tres equipos con cinco partidos perdidos. Ahí está. El siguiente, tenemos un doble enfrentamiento aquí en casa contra Valladolid que bueno, nos jugamos contra Zaratán también una Zaratán tiene dos equipos uno un poquito mejor bueno, uno bastante mejor y uno un poquito más más flojo y a seguir partido a partido. O sea, tenemos las posibilidades ahí está, está la calculadora nos dice que tenemos posibilidades de estar entre los dos primeros y vamos a luchar hasta el último partido. La verdad es que están haciendo una temporada fantástica. Yo no me imaginaba el nivel que había en la segunda división hay cinco, seis, siete equipos que te pueden ganar perfectamente, perfectamente pueden ganar a cualquiera. Está un poquito por encima Ávila que al fin y al cabo solo ha perdido uno y el resto pues bueno, ahí estamos. Darles las gracias a las chicas por el esfuerzo que están haciendo, por todas esas horas de entrenamiento que están metiendo, por los viajes, por los sufrimientos, por las convocatorias que hay mucha gente que se tiene que quedar fuera de los partidos y lo aceptan con una total deportividad. Esto es deporte. Y todas siempre aportando, siempre sumando, siempre estando a disposición del equipo. La labor de Dani y de Álvaro es encomiable. O sea, sacar un equipo de nuevas de segunda división, llevarlo a las cotas que se han llevado, ahora sí que es un... O sea, se ha visto la evolución del equipo, se ha visto como ahora son un equipo que cuesta mucho ganarnos y totalmente satisfechos. Si podemos culminar con esa segunda posición que diera paso a la fase de ascenso, pues sería perfecto. Y si no, pues un temporadón. O sea, que no tenemos que quedar con eso. ¿Cómo se ve desde el banquillo también cuando uno está ahí en ese trabajo viéndolas, pues estar todo de sí? Bueno, también es mucho sufrimiento. En alguna ocasión me ha tocado hacer de delegado o de segundo entrenador de circunstancias. Hombre, pues se ve con más nervios. No hay que mostrar muchas veces los nervios o la tensión a los jugadores. A veces salen, Un poco de pausa porque si no también tienes que... Tú al fin y al cabo tienes que mostrar una pausa para que ellos no se contagien, lógicamente. Y bueno, se ve primero que hay algunos partidos, yo he visto algunos partidos súper completos que dicen, bueno, es que se está jugando fenomenal, estamos jugando muy bien, el equipo ha crecido muchísimo y se ve pues eso con mucha satisfacción de decir, todas las horas empleadas, todos los entrenamientos, todo el objetivo que nos habíamos propuesto de intentar estar lo más alto posible se está consiguiendo. Y bueno, se ha hecho un equipo que más que equipo es un grupo ahora mismo, es un grupo de amigas que juegan, que tienen un deporte en común y esto es fundamental. Esto es lo mejor que nos ha podido pasar independientemente de los resultados, independientemente de donde estemos en la clasificación, son un grupo de amigas y eso es lo mejor que puede haber pasado. Tan importante es la forma de jugar que tiene el Cañada Real, César, que bueno, aquí me han reconocido jugadores del senior masculino que en aquel partido en el que se vivió los dos partidos a la vez iban con una victoria un poquito más holgada y se estaban fijando más en el partido a ver cómo iban las chicas y a ver cómo estaban ellos que estaban jugando. Recuerdo ese partido porque es que además... Además es que César le dimos dar vueltas de un lado para otro, ¿verdad? Estábamos ahí, pues es que al final... Fue un día bonito, ¿verdad? Claro, es lo que te da mucha alegría como club, o sea, que es que ambos, tanto los chicos como las chicas, estén pendientes cuando hay un tiempo muerto, hay un cambio, cualquier cosa, estar pendiente, cómo van, cómo está el resultado, unos mirando el resultado, otros... O sea, esto te está diciendo que sí, que está funcionando, que esto está bien, que la gente está comprometida y que siente el club, lo sienten como algo suyo y por lo tanto les importa. Y el momento en el que tú sientes que el club, pues bueno, intenta hacer todo lo posible por ti y intenta hacer, dentro de sus limitaciones, te intenta dar todo lo que tiene, bueno, pues tú estás agradecido y la verdad que fue una satisfacción ver esa... Además que se ganaron los dos partidos, uno 3-1 y el otro 3-2 y se ganaron los dos y la verdad que fue muy bonito. Bueno, decíamos que la cara de los señores de esta jornada ha sido otra por tristeza, por, bueno, pues ¿por qué no vamos a hacer? No siempre se va a poder ganar todo y bueno, los chicos también pues en Galdacao no pudieron pues tampoco vencerles. Bueno, aún así estamos mitad de tabla e imagino que ya César, como venimos hablando también en las últimas semanas aquí en el remate y pensando un poquito ya también en ir terminando un poco de la mejor forma posible esta liga e ir pensando ya un poquito ya la próxima temporada. Sí, quedan dos encuentros, quedan dos partidos contra Recuerdo aquí y contra Parla en Madrid y bueno, pues nada, los chicos la verdad es que más no han podido hacer porque también se han visto un poco sometidos a las lesiones de jugadores más importantes y bueno, han hecho una temporada totalmente satisfecha, totalmente buena, o sea, es decir, no se les puede pedir mucho más de lo que han hecho. Ha habido un equipo, dos equipos, bueno, un equipo, yo creo que Valladolid ha estado por encima del resto, sorprende mucho, por ejemplo, en el caso del equipo de La Coruña que está en segunda posición cuando aquí se le pudo meter mano perfectamente, se jugó muy bien, se perdió 3-2, es decir, hay muchísima igualdad de la misma manera que hay partidos que este año quizá los partidos igualados no lo hemos llevado a nuestro juego, a la saca, podría haber sido al revés, ha habido desgraciadamente tres o cuatro partidos que hemos ido empezando ganando 2-0 y al final nos hemos perdido 3-2, quizá nos ha lacrado un poquito en la clasificación, pero bueno, una temporada totalmente dada por buena, independientemente del resultado final, estamos ahí en mitad de la tabla, somos un club que estamos consolidados en la primera división, que nos tienen que tener en cuenta que podemos ganar a cualquiera, salvo Valladolid que es el único que nos está un poquito por encima, el resto se puede ganar a cualquiera y una temporada satisfecha pensando ya en el año que viene en recuperar a todos estos lesionados y empezar a planificar pues eso, una nueva temporada y que la gente, bueno, pues que siga bajando a ver estos dos partidos, les queda un partido en casa, una despedida, vamos a ver qué tal contra Recuerdo y el partido final contra Parla, bueno, te sabes si vamos a dar la sorpresa y podemos ganar allí, pero vamos, el objetivo está cumplido, estamos ahí consolidados, no tenemos ningún tipo de riesgo por descender ni mucho menos, o sea que ahí está, bien. Cuando uno habla un poquito ya de próxima temporada siempre hay dos palabras que suenan por medio, uno renovaciones y la otra fichajes. En cuanto a renovaciones, bueno, pues esperamos que la mayor parte o todos los jugadores que ahora mismo están, que forman parte de la plantilla continúen, siempre ten en cuenta que aquí hay circunstancias personales de trabajo, de cambios de ubicación, de, no sé, laborales, si todo va bien pues podemos contar prácticamente con los mismos jugadores, siempre puede haber alguna baja de estas de última hora, este año por ejemplo se nos ha incorporado Luis, Luis Rodrigo a final de temporada, a ver si va recuperando poco a poco, va cogiendo ritmos de esos tendones que los tiene, el pobre los tiene machacados y tanto salto, además, y pues bueno, le hemos ido dando pequeñas pildoritas para ir jugando, para ir cogiendo un poquito de ritmo para que el año que viene, bueno, pues se vaya, se vaya consolidando, se vaya intentando minimizar este, esta lacra que tienen los tendones, si puede ser, si no, vamos, lo primero es uno mismo, o sea, desde el club tenemos muy claro, o sea, no vamos a forzar a nadie, pues porque aquí no nos va la vida en esto, somos un club que es amateur, totalmente amateur, o sea, que haces voleibol porque te gusta y la competición la verdad es que es muy bonita, la verdad es que es una competición en la primera división, o sea, es una competición muy atractiva y luego incorporaciones, pues la verdad que ahora mismo, bueno, ya hablaré con Samuel, pero no tenemos en mente a nadie, en un principio, claro, te estoy hablando en marzo, ahora medio sonríe, algo siempre se puede intuir, ¿eh? Bueno, estoy hablando en marzo, no tenemos, en marzo luego la competición empieza en octubre, o sea, estamos aquí prácticamente a medio año y la vida da muchas vueltas y a día de hoy la verdad que ni nos lo hemos planteado, pues cosas que suenan nombres o no suenan o vamos a ver a alguien que venga, bueno, en un principio no tenemos nada, absolutamente nada. Bueno, claro, seguimos hablando también siempre de las colaboraciones que se van haciendo entre clubes, lo vimos también con vosotros y el Club Deportivo San José, ¿cómo es también, cómo veis, César, esas colaboraciones y ese tejido que se crea entre los diferentes clubes de la ciudad? Pues totalmente positivo, es que además yo creo que todos los clubes tenemos el mismo objetivo, que es generar cantera, generar deporte, generar que los chicos hagan una actividad deportiva, por lo tanto nos tenemos que sumar a todo lo que se haga, es que tiene que ser así y luego es que además todos remamos a favor, no hay ningún club que vaya en contra, a contracorriente, eso es imposible, por lo tanto siempre que podamos y que tengamos tiempo, que podamos colaborar, vamos a estar dispuestos absolutamente a todo, ¿cómo no? Es que tiene que ser así. Yo creo que las relaciones entre los clubes tienen que ser fluida, porque además no es para una vez, es para, pues eso, que estamos en Soria y que al fin y al cabo yo te voy a pedir un favor mañana y tú me lo vas a pedir pasado mañana y es que tiene que haber una relación fluida que yo creo que los clubes tenemos que, bueno, sabemos además, compartimos las dificultades que tiene el crear, pues eso, clubes, tantos equipos y conocemos esas dificultades, por lo tanto yo creo que estamos todos remando en la misma dirección y eso es totalmente positivo para la ciudad de Soria, nunca ha habido en Soria tal cantidad de clubes deportivos como lo que tenemos hoy en día que siga esto para arriba. que en este programa se nota, ¿eh? Que esto tiene que ser así y además el abanico de deportes que hay cada vez es mayor y esto tiene que seguir creciendo, o sea, tenemos que hacer, además el logo del 2019 era Soria, ciudad de deportes, es verdad, tenemos que conseguirlo, una ciudad tan pequeña que haya tal volumen, tal volumen de población, tantos clubes y tantos niños y niñas federados y federadas, al fin y al cabo lo que hace es darle, pues eso, una entidad a esta ciudad y es totalmente positivo para esta ciudad porque es que al final, o sea, tú llevas el nombre de Soria allá donde vas, allá donde vas, entonces, pues eso, está el balonmano, está el río Duero, está el baloncesto, tenemos el atletismo, tenemos el hockey, tenemos, tú qué sé, el rugby, tenemos de todo, es que tenemos de todo, tenemos todos los palos, el duatlón, o sea, es que es que es, no tenemos equipo de vela porque casi no nos cae en el pantano, pero vamos. Pero es un gusto y es un privilegio poderlo ver y poder ver además en las noticias, ver en los informativos qué tal ha conseguido tal logro, en atletismo, fíjate donde estamos también, es decir, es un placer, es un privilegio y yo creo que tenemos que seguir así, convertir a Soria, pues eso, en una ciudad en la que los chavales vean como referente, a ver a qué juego, a ver qué es lo que me gusta más, voy a probar, voy a probar, voy a probar, y eso sería la verdad que algo muy bonito por eso, porque al final el deporte inflige, da muchos valores a los niños. Y César, te quería preguntar también en cuanto a los socios del club, ¿cómo estáis, imagino, también ya empezando a pensar en diseñar campañas de captación de socios? ¿Cómo va? Sí, bueno, los socios, la verdad es que tenemos una gran cantidad de socios, claro, también, uno de los objetivos que tenemos es que cada jugador tiene que intentar hacer un número de socios y al fin y al cabo lo que estamos haciendo es, desde la base, toda la serie de jugadores que tenemos y lo multiplicamos por si cada uno hace 8 o 10 socios, pues imagínate. Como un árbol, ¿verdad? Claro, como un árbol, pues cada vez mejor y bueno, pues intentamos hacer sorteos y en ciertos encuentros hacemos, pues de camisetas o de lotes de productos, bueno, al fin y al cabo tener algún detalle con estos patrocinadores que tenemos y que al fin y al cabo, bueno, pues lo que hacen es apoyar a los equipos y apoyar al club, pues tener ciertos detalles con los socios que bueno, es importante, a ellos les exigimos, a ellos les vendemos lotería, a ellos les hacemos las distintas campañas y bueno, también es un poco el darles las gracias con estos pequeños detalles que ya sé que bueno, no son gran cosa, pero bueno, son ciertos detalles. Y con las familias, con los niños, las niñas, para la próxima temporada ¿estáis ya haciendo algún tipo de proyectos? ¿Tenéis algo en mente? Bueno, la mejor campaña que vamos a tener cuando acaben las temporadas primero van a ser las distintas competiciones regionales, incluso campeonatos de España las que vamos a tener y la idea es no parar, o sea, que los chavales estén enganchados directamente al voleibol, por lo tanto, en el verano vamos a seguir haciendo nuestras campañas de verano, nuestras campañas de voleibol, playa, nuestros clínicos y demás, pues para seguir enganchando a los niños y a las familias, porque al fin y al cabo son los padres los que por mucho que te guste, bueno, no por mucho que te guste, al fin y al cabo también tienes que convencer al niño que le gusta, pero a los padres también, a los padres tienes que ver que las cosas las están haciendo bien y que ellos sientan que, bueno, vamos a llevar a los chavales al equipo, vamos a llevar a los niños y a las niñas a hacer voleibol, porque me siento tranquilo de dejarlos en estas manos, se hace este deporte, estos son los valores que hay, se hacen las cosas bien, se hacen serias, que vayan con gusto, eso es, que vean que las cosas se están haciendo bien, que se están trabajando bien, seriamente, y que los padres estén confiados en dejar a sus niños en el club, y lo están haciendo. Pues César, la verdad que ha sido un placer estar contigo esta noche aquí en Canal 9 Soria, en el remate, agradezco mucho también tu presencia en nombre del club para poder seguir hablando de voleibol, de deporte, que es lo que queremos siempre también en este programa, y bueno, también todos aquellos que nos estén viendo en casa, padres, madres, niñas, niños, que se apunten. Sí, o es un llamamiento, bueno, esto es, o sea, yo soy un poco la voz de toda una infraestructura que ahora hay en el club, realmente ellos son los que están tirando del carro, ellos son los que están haciendo el día a día, y yo soy la voz visible, pero ellos son los que están zafándose con las competiciones, con los cambios, con los horarios, con los desplazamientos, con los arbitrajes, con todo, y la verdad es que es un lujo el poder contar con ellos, sin ellos, sin todos estos colaboradores que tenemos en el club, ahora mismo sería enviable llegar a las cuotas que estamos teniendo, y yo creo que, bueno, animar a todo el mundo a que haga deporte, que si lo hace en el voleibol estupendamente, que lo hace con nosotros, pues mejor que mejor, o sea, que vamos a dar mensajes positivos, que el deporte tiene cosas muy positivas, y eso creo que es lo que tenemos que decir, básicamente. Por lo dicho, César, un placer, muchas gracias.